Ya está, venga. Y ahora, pues nos va grabando. Ya está, ya está. Venga, Agur. Esto, así, y esto no sé cómo va. Así, vale. Esto no quiero que me lo machaque, pero bueno, así. Agur, ahí está ahora. Saliendo, nos vamos del supercharger. Veamos, esto dice que, mira, no ves aquí cómo va cargando esto, Maricarmen. Esto es que el autopilot se está preparando, que tiene que monitorizarse. Madre mía, aquí como viene. Ahora va por aquí. Esto es brutal. En 200 metros, tomar la cuesta de 5 a 4 a la derecha hacia Córdoba. Uy, lo he hecho mal. Mira, la primera mal. En 200 metros, entré en la rotonda y tomé la salida 4. Sí, a ver la temperatura. Ya has quitado el mapa. A ver, espera un poco. Ahora entré en la rotonda y tomé la salida 4. Sí, quedé toda la vuelta. Espera, espera un poco, espera un poco. Calma. A ver, así damos una puntita por aquí. ¿Y por qué se te ha quitado el mapa? Estamos grabando en vídeo, eh, Maricarmen. No sé que no tiene ninguna imprestinencia. Oye, Diego, la venida. Vamos a grabar también con el vídeo frontal. El frontal con este. A ver. No sé si lo estamos grabando. Y ahora a la derecha y seguir por ese otro. Retiene una exageración. Salida 1. De acuerdo. Aquí no hay aire, eh. Espera, pues vamos a ponerlo, ¿no? No sé, porque lo has quitado. No sé si lo he quitado. Sí. A ver, pues ponlo. En 200 metros, tomar la cuesta E5. A4 a la derecha hacia Córdoba. A la derecha. A la derecha. Ahora tomar la cuesta E5 a la derecha. Este, este. Aquí a la derecha. Aquí lo tienes, la temperatura, Maricarmen. Sí, pero es mentira, se hace calor. Pues bájalo, bájalo. Ahí lo tienes, abajo. Aquí lo tienes, macho. No está antiguo con conducir esto. Son camiones. Baja, baja la temperatura. Baja aquí, temperatura. Más. Y ponlo un poco más de velocidad. Habrá que darle aquí, ¿no? A ir acondicionado. Sí. Dale, ahí. Yo bastante tengo aquí. 300 metros, tomar la salida 17B a la derecha hacia M50. Después manténgase a la izquierda para tomar M50. ¿Para qué? 17B. Ahora tomar la salida 17B a la derecha. Ahora manténgase a la izquierda para tomar M50. Ok. Ahora manténgase a la derecha para tomar M50. Me hay que dar tres cuartos de vuelta. Primero frenar, creo. Dondira, 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 Dondira. Ya empezamos con los BMWs. Ya empezamos con los BMWs. Pero tú ponte a la derecha, ¿no? Es que se estrechaba, se estrechaba. ¿Lo has visto? Así. No sé si le has puesto el LED bien. Yo no te noto aire por ningún lado. Pues vuelve a poner aquí. Y pone 17. Pone aquí más. O sea, no sé aquí. Baja ahí o no sé. Pones aire acondicionado aquí. Así. Bueno, a ver, vamos pillando. Déjame que cojamos la carretera. Coge. El tuyo. ¿Sí? Mira, Aitor. Ojo, Aitor. Ah, no. Para ti. Yo no la necesito. ¿El qué? Lo he llevado por si acaso hacía frío. ¿Vale? Bueno. Sí. Bueno, a ver si nosotros cogemos la autopista. Que esto es un lío y hay una de camiones. ¿Vale? Bueno, Aitor. Un beso. Hasta luego. Te queremos. Chao. Agur. Ha dicho que gracias por el conchazo. No sé si se lo merece. A ver, calibración en proceso. Ya ves. Está calibrando el autopilot. Está grabando. Oh, no. 120. 121. Voy a dar una, yo creo. Crucero no disponible. Todavía. Ahora sí funciona el aire, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. No sé ni por dónde sale. Porque no lo noto. No es como en el ESUS. Que notabas el aire. Es que se puede hacer y lo sacas para donde quieras. No, no, no. No tienes que tocar nada. Sale desde la pantalla. Bueno, pues aquí no sale por ningún lado todavía. Espera un poco. 460 kilómetros de autonomía, ma. Baja la temperatura. No sé que está mancao. Calibración en proceso 100 por hora, eh. Cuidado. Aquí, aquí lo haces así. Tú bájalo para abajo para lo que quieras poner tuyo. Junta los dedos. ¿Ves cómo te está saliendo para arriba? A mí. Empezamos a mí. Ahora. Manténgase a la izquierda para quedarse en M50 hacia R3, A2. A ver si empiezan a aparecer aquí coches. Te pongo el tuyo como el mío, que ahora ya estoy bien. No, estoy bien. Déjame, déjame. Me da la cara. A ver que hay un poco de exención de las luces. No sé si se ha encendido. Ah, sí, sí, sí. He ido a adelantar por aquí este. No sé. Ha dicho que en Madrid hay cantidad de coches eléctricos ahí. Sí, porque el ayuntamiento ha puesto restricciones y entonces lo están impulsando. No sé si se apaga la luz. Sí. Sí. No sé si se apaga la luz.